¿Cómo va el pago de las nóminas a los trabajadores de esta casa? Y a la vista de que no queda definitivamente claro cuál ha sido la gestión del equipo gobierno saliente del Partido Socialista, porque hay muchas cosas que no están claras, hay ciertas irregularidades. Hemos optado, y yo creo que con esto también cumplimos con una obligación, el encargar un estudio a una empresa externa para que elabore un plan de saneamiento y de austeridad, que nos permita, en primer lugar, conocer qué ha pasado a nivel económico en este ayuntamiento en los últimos años, qué se ha hecho con el dinero, ese dinero del que tanto presumía el señor Clavijo y su equipo, que eran muchos millones de euros que habían venido en su última etapa como alcalde a COIN, y qué ha pasado con tantísimos millones de euros, dónde han ido a parar esos millones de euros, dónde están esos millones de euros, porque lo único que sabemos hasta este momento es que hay 27 millones de euros, pero de deuda, no de ingresos. Por lo tanto, vamos a analizar concienzudamente de dónde ha venido ese dinero, qué se ha hecho con ese dinero y dónde está, porque lo que está claro es que ese dinero ni lo tiene la Seguridad Social, que se le debe 3.400.000 euros, ni lo tiene Hacienda, que se le debe 1.200.000 euros, ni lo tiene Endesa, que nos tiene cortada la luz, porque se le debe más de 400.000 euros, ni lo tienen los proveedores, a los cuales se le debe 8 millones de euros, ni lo tiene nadie, ni está en caja, puesto que en caja lo que hay son 180.000 euros, que ahora a continuación les explicaré qué es el dinero que vamos a repartir en la plantilla de personal. Como digo, nosotros queremos conocer con exactitud cuál ha sido la gestión económica, la pésima gestión económica que el señor Clavijo y su equipo han llevado a cabo en este ayuntamiento para dejarlo en la ruina tan absoluta en la que lo han dejado. Queremos saber y, por lo tanto, ese estudio externo nos permitirá, en primer lugar, conocer qué se ha hecho con ese dinero y dónde ha ido a parar. En segundo lugar, se aplicará un estudio de saneamiento y de austeridad que continuará, porque ya comenzó con la rebaja de los sueldos del equipo gobierno, continuó con la rebaja en móviles, números de móviles, gastos de móviles, continuó con la feria del mes de agosto, que se rebajó en más de un 37% la feria, y a pesar de eso fue una magnífica feria, y que ha continuado con el gasto corriente y un plan de austeridad severo que impusimos desde el primer día hasta el punto de que no hay ni un solo gasto necesario y necesario que se haya hecho en este ayuntamiento, por parte de ningún área. Se han suprimido todo el gasto en todas las áreas, salvo en las de servicios sociales, porque entendemos que tenemos que seguir atendiendo como natural a las necesidades de este pueblo y a las necesidades de aquellas personas más necesitadas. De igual manera, se ha hecho, empezó también la semana pasada, un estudio de la plantilla de personal para reorganizarla, puesto que, como ya les dije en su día, a 22 de mayo había 618 trabajadores en esta casa. Eso es imposible de mantener. Tenemos que reorganizar la plantilla, puesto que hay muchos trabajadores en esta casa que no tienen una función definida. Por lo tanto, se está reorganizando con una auditoría laboral también, un estudio laboral, para ver las funciones de cada miembro de esta plantilla y, como es natural, sacar la máxima optimización de su trabajo, puesto que el funcionario público, el trabajador del ayuntamiento, tiene que prestar sus servicios y tiene que pensar siempre en la prestación del servicio a los ciudadanos. Por lo tanto, hay que hacer su trabajo bien hecho. Como digo, pasamos por una situación muy difícil. Además de esas medidas económicas del plan de saneamiento y de austeridad, también pondremos en marcha, que ya está poniéndose, el plan estratégico de futuro. Porque, claro, además de buscar los recursos económicos a corto plazo para poder atender esas deudas que nos agobian y que nos impiden pagar las nóminas, tenemos que ir pensando en esos inversores externos que tendrán que traer dinero a este pueblo para poder salir de esta asfixia en la que el Partido Socialista y el señor Clavijo nos han colocado. Tenemos que abrir nuestra frontera, tenemos que abrir nuestro municipio, tenemos que tirar de ese plan estratégico para, bien a través de las áreas de oportunidad, bien a través del plan general, la adaptación, traer esos inversores que nos permitan que COIN empiece a funcionar después de esta parálisis tan absoluta en la que nos vemos inmersos. Así que, como digo, plan de saneamiento y austeridad, estudio de las cuentas públicas, control del gasto y, como no, plan estratégico para traer inversiones a COIN que nos permitan salir de esta situación de quiebra absoluta en la que el señor Clavijo nos ha metido a este pueblo. Aparte de eso, estamos hablando de que al día de hoy la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento no han sido satisfechas. Y no han sido satisfechas porque no hay dinero en las arcas municipales. Como todos recordarán, la PIE, la participación en los impuestos del Estado del mes de julio y del mes de agosto, nos la retuvieron el 100%, los ingresos que han llegado han sido mínimos y una vez satisfechas las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, el dinero que queda en caja no llega a los 200.000 euros. Llevamos tres semanas intensas de negociaciones con entidades bancarias, con organismos públicos, para intentar desbloquear la situación y no ha sido posible hasta este momento. Entonces, ante esta situación y a la vista de que no podemos esperar más ni debemos de pedir un mayor sacrificio a los trabajadores del Ayuntamiento, he ordenado hoy al área económica que el dinero que hay lo distribuya, junto con el área de recursos humanos, que hagan una distribución de ese dinero y que a los trabajadores se les pueda pagar una cantidad, lo más tardar, el lunes, el lunes, lunes día 19 en este caso. Se va a hacer todo lo posible, se está haciendo un esfuerzo importante por parte de ambas áreas, porque no es pagar la nómina, que sería enviar al banco la orden de transferencia, es que cada una de las nóminas de cada trabajador hay que cogerla individualizadamente y efectuar un pago a cuenta, con lo cual hay que reordenar lo que son los pagos de IRPF, etc. Por lo tanto, desde hoy viernes están trabajando en ello y culminarán, según me dicen, el lunes a lo largo de la mañana. Esperamos y estamos convencidos que para el lunes se pueda percibir una parte de esa nómina, que no le quiero llevar a engaño. Esa parte de la nómina va a rondar unos 400 euros aproximadamente a cada trabajador, salvo aquellos que perciban menos de 400, que se puede dar el caso, porque sean, en fin, a cuenta a tiempo parcial o tengan algún tipo de dedicación, cuyo honorario o sus retribuciones sean inferiores. Todos aquellos que tengan retribuciones superiores cobrarán, según me dice el área económica, luego lo ajustarán al céntimo, pero cobrarán aproximadamente 400 euros. Agradecer una vez más a la familia coineña, a los trabajadores, que hayan comprendido, porque nos consta que la inmensa mayoría han comprendido y están comprendiendo, porque también les adelanto que esto no se acaba aquí, que las penurias continúan, que seguimos trabajando para buscar dinero, pero que no lo tenemos, que no lo tenemos. Es decir, que esto no es una solución, esto es una medida que nos permitirá salir del paso momentáneamente, pero que definitivamente no estamos a salvo todavía. Naturalmente, de esos estudios económicos que he dicho anteriormente, de esa auditoría, vamos a depurar responsabilidades y si aquí ha habido irregularidades de orden legal, la persona que haya hecho y que haya cometido esas irregularidades, como natural, tendrá que pagar sus responsabilidades, en el orden que sea, en la instancia que sea. Pero está claro que esta situación de quiebra que se ha provocado en este ayuntamiento tiene que tener un autor o autores y que esos autores o autores responderán y tendrán que asumir sus responsabilidades ante quien corresponda. Así que seguimos trabajando, seguimos buscando dinero y seguimos convencidos de que esto se recordará como una pesadilla, que dentro de pocos meses podremos decir que COIN ha recuperado la normalidad y que podremos pensar ya en inversiones y en cosas mucho más positivas de las que ahora mismo nos ocupan, pero por desgracia en este momento tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos y es buscar dinero para pagar las nóminas. Así que, lo dicho, esperemos que la situación mejore y nada, que espero que el lunes efectivamente se haga hacer pago a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.